¿Qué tal chicos? Buenas noticias, tengo una nueva cámara. Fue un regalo de mi hermana, que por cierto es la mejor hermana de toda la historia. Con esto dicho, sé que el hecho de que la imagen se vea diferente no es suficiente para compensar el hecho de que últimamente han habido muchas películas a las cuales no les he hecho una reseña. Así que antes de que pasemos a la reseña principal, déjenme reparar eso. Muy buena, posiblemente mejor que la primera, y la primera fue genial. Increíblemente divertida. Realmente la recomiendo. Bastante mala, pero es más entretenida que la primera. Así que eso es algo. Ahora sí, hablemos de Split. Split es una película protagonizada por James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Hayley Lou Richardson, Jessica Sula y Betty Buckley. Y está dirigida por M. Night Shyamalan. Esta película cuenta la historia de tres chicas que son secuestradas por un hombre. Hemos visto esta historia antes, pero lo que diferencia a Split es que este hombre tiene 23 diferentes personalidades. Y algunas de esas personalidades tienen planes para las chicas que quizás no sean tan agradables para ellas. Realmente no sabía que esperaba esta película. Ya que el director M. Night Shyamalan empezó su carrera bastante bien. Con películas como El Sexto Sentido, Señales e incluso Unbreakable, que fue bastante buena. Pero la calidad de sus películas empezó a decaer. Y entonces hizo películas como The Happening, The Lady in the Water y el insulto a la humanidad que es The Last Airbender. Aún no lo perdono por eso. Pero su última película, The Visit, fue en verdad bastante aceptable. Y Split es incluso mejor. Esta película es bastante buena. Es la mejor película que Shyamalan ha hecho en mucho tiempo. M. Night sabe crear verdadero suspenso en esta película. De verdad puedes ponerte en el lugar de estas chicas y quieres que salgan de esa situación. Porque es una horrible situación. No solo están siendo secuestradas por un psicópata. Están siendo secuestradas por un psicópata que por momentos se transforma en otras personas. Y hablemos de ese psicópata. James McAvoy da una gran actuación en esta película. En algunos momentos puede ser algo ridículo. Pero no deja de ser impresionante el hecho de que todas las personalidades son diferentes. Y McAvoy hace un fantástico trabajo como cada una de ellas. Dennis es amenazante pero Hedwig es adorable. Son completamente diferentes. Y James McAvoy hace funcionar estas diferentes personalidades muy bien. La forma en que habla, su mirada, sus gestos faciales. Todo eso cambia y diferencia a los personajes. Su actuación es fantástica. Las chicas por otra parte no son tan buenas. Ok, retiro lo dicho. Anya Taylor-Joy es genial. Pero las otras dos chicas no dan una buena actuación. Y realmente le quita puntos a la película. Ese es uno de los problemas que tengo con Split. Mi otro problema es con el diálogo. A pesar de que en algunos momentos el diálogo puede ser bastante bueno e interesante. En algunos otros momentos es solo exposición y no se siente muy natural. La historia de la película también es bastante interesante. Ya que en realidad no es muy predecible. En un punto la película se puso un poco estúpida. Pero incluso eso funcionó una vez que la película llegó a su fin. Gracias al giro. Que obviamente no diré que es. Pero voy a decir que es uno de los mejores giros que Shyamalan ha tenido en una de sus películas. En resumen, creo que Split es una película que merece ser vista. Tiene algunas buenas actuaciones, tiene algunas geniales actuaciones, buen suspenso. Y una historia interesante que a pesar de ponerse ridícula en algunos momentos funciona bastante bien. Así que díganme cuál es su película favorita de M. Night Shyamalan. La que sea me lo pueden decir en los comentarios. Con esto dicho soy Dejan y Ken. Nos vemos a la próxima.